y watch out youtube ok, mira mi dos juguete, este es el de lo mi papi, así se usa tomelo así 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 entonces lo haces a 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